Me ha ido amor con todo lo que duelo Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas Quiero más sentirme mantenido De un amor como cualquier mendigo Bastante he soportado tus desprecios Faltan el día y el descargo de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida a alguien que me ame Me dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida a un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma igual que una piedra Me ha perdido amor, tu alma fría y muda No sabe ni sabrá lo que es ternura Y antes de morir a manos tuyas Que no sea aquí espero no buscarte nunca Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte Que soy de más en este mundo Que soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida a un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma igual que una piedra No sufras y sé feliz Tú no sabes lo que yo pasé mira Porque ella nunca me quiso Y tú sabes como la dejé Soltera y sin compromiso Siguiendo a tu camino Quiero nadar contigo Te doy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y iré con el sol cuando muera la tarde Siguiendo a tu camino Cabrino Quiero nadar contigo Cabrino Te doy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Buscarás otros amores Para saciar tu emoción Si te encuentras uno Que sea como yo Empuja lo que te canto Ch Odyssey Anda Esto se llama Esto se llama Som Havana Soltera y sin compromiso Y mira como fue, y mira como fue, y mira como fue Supera y sin compromiso Marí se olvidó de este nombre que siempre la quiso Supera y sin compromiso Y yo me dice y no lleva al piso Supera y sin compromiso Y mira como está la niña Supera y sin compromiso Relajadita, relajadita Supera y sin compromiso Supera y sin compromiso Supera y sin compromiso Supera y sin compromiso Y tiene mucho dao, tiene mucho de buquea Supera y sin compromiso Y tiene mucho dao, tiene mucho de buquea Supera y sin compromiso Agua, soltera y sin compromiso